Música Bien, continuamos en el Deportivo y rápido, rápido volamos a San Pablo ese, bueno, ciudad tan monumental que tiene Brasil porque no solo vamos a hablar de la parte deportiva, de la parte racbística de saludarlo ya mismo a Santiago Grifo, quien bueno, está jugando el rugby allí esta experiencia nueva, habiendo dejado Grucure su casa y bueno, buscar otra experiencia en el rugby profesional con todo lo que eso implica Querido Santiago, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos Hola Javi, ¿cómo andamos? Todo muy bien, gracias Bueno, contanos de qué se trata un poco, primero te pregunto cómo es vivir en San Pablo porque uno ve ese monstruo de las ciudades más grandes que tiene el mundo ¿Cómo es estar en un lugar así? Hace más de un mes que cerraste el vínculo imagino que de a poco adaptándote, ¿cómo viene todo por ahí? No, la verdad que es una ciudad muy grande nosotros, bueno, los cuatro argentinos que estamos acá, estamos muy cerca del lugar de entrenamiento así que por lo menos la distancia y el moverse en la ciudad es muy fácil pero es una ciudad muy grande, por ahí está un poco, hablando con los chicos de acá de Brasil está un poco parado el tema del tráfico, ya que hay mucho trabajo home office así que está un poco destrabado el tráfico, pero bueno, hay algunos horarios pico que hay mucha gente así que, pero bueno, pero acomodándonos, lo principal es que estamos muy cerca del lugar de entrenamiento Seguro. La cuestión pandémica, ¿cómo está? Porque bueno, evidentemente uno ve que Brasil tiene casi 10 millones de contagios es absolutamente una locura. ¿Cómo se vive? ¿Los cuidados? ¿Notás que la gente se cuida o simplemente, bueno, por algo es la cifra que tienen? No, nosotros, bueno, cuando llegamos estamos en zona roja en la semana es prácticamente vida normal y a partir del viernes al domingo cierra todo si querés comer o algo, tienes todo por delivery y si no, están abiertos los supermercados y ahora está zona naranja ya los fines de semana abren los restaurantes, los shopping y eso pero después durante la semana es casi normal bueno, vemos por ahí, nos sorprendemos un poco que vemos los colectivos gigantes y está repleto de gente, ¿viste? Pero bueno, nosotros nos estamos cuidando mucho estamos prácticamente aislados si bien tenemos nuestra vida por ahí si digamos tenemos que ir al super o demás pero casi siempre estamos encerrados o con el equipo Bueno, para aquel que no lo sepa contamos rápidamente que la Superliga Americana de Rugby Slar es un torneo, bueno, que se iba a jugar el año anterior que la pandemia lo detuvo por esto de, bueno, que se jugaron creo que un par de partidos son franquicias en diferentes lugares de Sudamérica y el objetivo, digamos, es que al margen de la Argentina se pueda masificar el rugby en otros lados y te pregunto rápidamente cómo es el nivel rugby de Brasil porque de repente uno no asocia Brasil con rugby si bien es cierto que hace mucho tiempo viene trabajando en Sevens, un equipo que han tenido algunos resultados pero que cuesta mucho y que ese costar mucho vio de la mano de gran trabajo de los argentinos que han estado siempre ahí bueno, haciendo que el deporte crezca ¿cómo es un poco el nivel del brasileño? ¿qué has notado? No, bueno, nosotros hablando un poco con los chicos la verdad que el nivel por ahí no es el óptimo pero la verdad que hay muy pocos clubes con relación a la cantidad de población que tiene si hoy Brasil explotara y tendría más clubes y más chicos interesados por el rugby podría sacar un montón de jugadores hoy la verdad que el seleccionado de Brasil tiene jugadores que hace muchos años que están jugando o sea, hay un equipo que hace cuatro años que están trabajando así que nada, nosotros nos sumamos hoy al equipo la verdad que son muy fuertes muchos tamaños, muy grandes pero bueno, también ellos están para aprender nosotros por ahí para poner un poco de nuestra experiencia en el equipo hoy el objetivo principal que tiene Brasil con esta franquicia es seguir formando jugadores y poder clasificar para la Copa del Mundo del 2023 así que es el principal objetivo que hoy está enfocado Brasil en la parte de rugby claro, pelearle digamos al sitio que tiene Uruguay que digamos entre Uruguay y Brasil hay una diferencia también abismal hoy en día ¿no? sí, sí, hoy creo que hay una diferencia por ahí la parte física un poco Brasil tiene más pero bueno, en tema rugbystico por ahí creo que Uruguay ha evolucionado y muchísimo más en estos últimos años seguramente esto por ahí el que está criado futbolísticamente lo sabe y dice bueno, sí, me gustaría jugar en un club y si me va bien, progreso, me voy a otro club y puedo irme afuera o juego donde sea pero voy subiendo de nivel a lo mejor el juego de rugby en la Argentina nunca imaginas jugar con otra camiseta que no sea la de tu club la de Uruguay en este caso ¿imaginabas alguna vez ponerte otra camiseta que no sea la de Uruguay? y yo la verdad que estaba buscando a los humos, los pumas, pienso sí, sí sí, pero bueno estaba buscando alguna experiencia la verdad que no se me había dado nunca y bueno, se me dio esto en el mes de diciembre hablando por ahí que estaba la posibilidad y bueno, después se terminó confirmando todo en enero así que nada, de mi parte muy contento la verdad que uno siempre quiere jugar en Uruguay jugar a las 4 de la tarde en la primera división pero bueno, se dio esto a pesar del año que el año pasó no pudimos jugar y demás por ahí era una posibilidad también para empezar a agarrar ritmo a este nivel un nivel profesional así que bueno estoy muy contento de estar acá ¿el objetivo del equipo en la Superliga cuál es? eso lo han hablado se ha planteado más o menos cómo quieren bueno, comenzar y terminar el campeonato no, la verdad que están quieren un equipo muy competitivo que sea difícil de defender con mucha base en lo que es crown y line-out pero bueno, como te digo el principal objetivo que tiene acá Brasil es poder seguir formando jugadores poner a prueba a los jugadores de Brasil en la Slar y después bueno formar el mejor equipo para poder pelear un puesto para el Mundial 2023 En este contexto y bueno, buscando decir recién bueno, sí, estuve como haciéndome el lugar para poder tener otra experiencia y ganármela eso con representantes uno se va vendiendo con un currículum con videos ¿cómo es un poco esa cocina de la negociación? Bueno, nosotros por ahí hacemos videos y demás bueno, yo tengo la suerte de que el entrenador de acá es argentino Emiliano Bergamachi y él había estado en mi formación cuando estuve en los Pumitas así que bueno tenía el contacto nos conocíamos y bueno me llegó la propuesta de él de participar de Cobras así que bueno desde el primer instante y del primer momento que me avisó le dije que sí que estaba muy interesado así que bueno me sumé rápidamente al equipo Santi, ¿qué opinas? Bueno, ya que Jaúares digamos terminó casi que extinguiéndose por este tiempo muchos en Europa y ya teniendo muy buen rendimiento Santiago Carreras en Gloucester está realmente muy bien Urda Pichette que hizo el récord en Francia la semana anterior si bien ya estaba en Cásteres hace tiempo pero ¿qué opinión te merece esto de haber al menos cambiado cierta filosofía dejar una franquicia como Jaúares que se vayan los mejores ligas europeas y digamos que los Pumas tengan otro desarrollo desde ese lugar ¿qué te merita todo esto? ¿qué pasó? No, la verdad bueno es una tristeza que Jaúares con el nivel que había tenido y lo que había llegado al rugby al país en Argentina creo que es una tristeza que se tenga que cerrar pero bueno yo creo que los jugadores de los Pumas hoy al nivel donde están cada uno sea en Francia Inglaterra o en esos lugares donde el rugby realmente crece exponencialmente le va a venir bien a los Pumas por ahí que el rugby acá no sea tan profesional o que no esté a un nivel como estaban antes en Jaguars que juegan el Super Rugby por ahí tiende a bajar un poco el nivel hoy creo que con la Super Liga y tantos argentinos que fuimos a las distintas franquicias creo que va a haber un buen grupo de argentinos que van a quedarse en Argentina para poder bueno estar para el seleccionado ya sea Argentina 15 o los Pumas si bien es cierto que el portugués y el español son hermanos casi pero ¿cómo te llevas con eso? tampoco imagino que es ir adaptándose para todo si bien no es tan fácil no estar en Francia o en Inglaterra pero bueno es un desafío también ¿no? si bueno hoy por lo menos te digo que el idioma no es una barrera al principio nos costó un poco pero bueno ellos entienden mucho el español y bueno y si no hablan de espacio entendemos el portugués pero bueno hoy no es una barrera el idioma estamos practicando un poco todos los días con los chicos así que nada por lo menos aprendiendo aprendiendo un poco el portugués lo último ¿cómo está la familia a la distancia? digo ¿se extraña? ¿extraña tu casa? ¿tus afectos? imagino que sí estás cerca y las distancias hacen que todo sea muy cerca pero bueno evidentemente respirás también otro aire de otro país ¿cómo comes un poco eso internamente? y un poco también es la primera vez que me voy de casa tanto tiempo la realidad nunca estuve tanto tiempo fuera de casa pero bueno y también creo que con la tecnología el videollamada el whatsapp estar conectado constantemente te vas a estar cerca de tu casa lo que se extraña es la familia los amigos la novia juntarse un viernes a la noche y comer un asado pero bueno es una experiencia uno lo que elige y sabe que tiene que dejar un montón de cosas de lado para poder estar acá y hacer lo que a uno le gusta y más a este nivel profesional seguro Santi ¿dónde vivís estrictamente? porque vemos San Pablo es como que hay muchos San Pablo dentro ¿qué zona sería más o menos? nuestra zona se llama Santo Amaro y bueno nosotros los cuatro argentinos estamos viviendo en un hotel porque por ahí el tema de alquilar departamentos se alquilan solo por 12 meses no menos de eso así que bueno fue difícil conseguir departamento y bueno la mejor opción fue que tomó la decisión del club es que estemos acá en un hotel y acá a movernos por Uber también por el tema del tráfico querían dar un auto pero era un poco peligroso hay un montón de motos también así que bueno lo mejor era manejarnos en Uber en helicóptero no llegan que es una de las ciudades que tiene más tráfico de helicóptero del mundo pero bueno es otro precio ¿no? sí era otro precio y aparte estamos cerca si estuvimos más lejos cada vez estábamos en helicóptero bueno tienen el río no tan lejos pero bueno están las playas de Santos que son muy buenas allí se arquita más o menos sí estamos a una hora y media de las playas por ahí en este tiempo no pudimos ir a conocerla la idea de ir un día a conocer pero bueno el tema del COVID y del contagio lo tenemos salimos del hotel y está el contagio así que bueno los tres chicos que están conmigo se han contagiado yo no me he contagiado así que bueno también eso hay que cuidarse porque a lo mejor un contagio te puede dejar afuera del torneo estar 10 días encerrado y sin práctica hay mucho tiempo para este nivel seguro Santi gracias por tu tiempo un gusto escucharte así de bien de contento bueno solamente cuando empiecen a jugar estaremos renovando la comunicación abrazo grande no muchas gracias a ustedes y bueno le mando un saludo a todos especialmente a Burú y a toda mi familia bien así será Santiago Gripo hombre de Cobras 15 equipo de rugby de la Superliga Americana de rugby Slar en sus siglas que bueno tiene en su momento era Corinthians ahora es Cobras 15 en Brasil con Peñarol con Olimpia Peñarol de Montiveo Olimpia de Paraguay Segnam equipo chileno equipos colombianos cafetero donde está Huacosta o la verdad que buenísimo salir todo de cerca y lo que pasa en la Argentina por supuesto con Ceibos que es la franquicidad nacional con esto que esperemos y si la pandemia lo permite como así va a ser pueda tener competencia prontamente la pausa y ya venimos para el cierre